Con el afán de recuperar los espacios públicos que fomentan la reconstrucción del tejido social, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, anunció una inversión de 15 millones de pesos para rehabilitación de áreas del Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia. Durante la firma de convenio celebrada en el marco del Plan Michoacán, juntos lo vamos a lograr para rehabilitar las instalaciones y que fue encabezada por el Director de Manejo Integral de la Vida Silvestre de Semarnat, Antonio Fuentes Montalvo, y el titular de suma, Mauro Ballesteros Figueroa, el funcionario federal detalló las acciones a realizar. Con la finalidad de mejorar las condiciones, infraestructura y espacios de zoológico, así como participar en programas de conservación de especies, brindar atención al bienestar animal y cubrir con los requerimientos necesarios para su alojamiento y exhibición, se mejorarán las instalaciones, además de realizar obras de ampliación y remodelación en las siguientes áreas. Estos recursos permitirán mejorar la infraestructura y las condiciones de vida de los 3.600 animales de 480 especies que ahí residen entre mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces que representan la colección más grande del país. Fuentes Montalvo precisó algunas de las acciones. Se modificarán albergues que alojan ejemplares de pequeños primates, con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión de enfermedades. Se ampliará el acuario de tiburones gata, así como el herpetario, que además de incluir un espacio educativo para el público en general, constará de 5 terrarios de exhibición de especies endémicas de México. Dijo que también se tienen proyectos en materia educativa. También se prevé un programa de educación mediante la implementación de una estrategia educativa y de difusión sobre la importancia de las especies nativas y su conservación. Destacó que con estas acciones se propiciará mayor afluencia de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, por lo que no solo se verá beneficiada la colección faunística del zoológico, sino también la gran riqueza ecológica, cultural, histórica y artística de Michoacán. Gracias. 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 Gracias.